Shakira es sinónimo de éxito y recientemente de polémica tras la separación del padre de sus hijos y con quien la colombiana pasó más de 10 años a su lado. En su más reciente entrevista con el periodista y presentador mexicano, Enrique Acevedo, no solo reveló detalles inéditos de su estado emocional actual, sino que también sacó a la luz un síndrome que, según ella, la ha llevado a cuestionar sus talentos y habilidades. ¿Quieres saber cómo este síndrome pudo llegar a afectar a su relación con su ex? Quédate hasta el final y no te pierdas nada. En el video de hoy te cuento todo sobre la rara enfermedad que padece la colombiana que acabó con su relación con Gerard Piqué. Te felicito. Monotonía, Bizarat Music Session número 53 y su más reciente colaboración TQG fueron sencillos que dejaron al descubierto uno de los lados más sensibles, transparentes y honestos de Shakira. Sin embargo, pese a los reveladores que resultaron sus versos, la artista no ha terminado con las confesiones aún. Y tras muchos meses, la cantante colombiana finalmente dio su primera entrevista televisada, compartida por N+, de Noticieros Televisa, y la plataforma de streaming Biggs. En dicha entrevista abordó varios ámbitos, desde su ruptura, su colaboración con Bizarrap, su perspectiva del amor, hasta su papel como filántropa, su carrera musical y hasta revelando varios secretos. Shakira sigue facturando, pero ahora no con una nueva canción, sino con esta entrevista. La cantante, quien sigue envuelta en la polémica tras haberse separado de Gerard Piqué tras 12 años de relación y dos hijos procreados durante este tiempo, por primera vez ante una cámara contó cómo ha sido su ruptura, donde no solo reveló detalles inéditos de su estado emocional actual, sino que también sacó a la luz un síndrome que, según ella, la ha llevado a cuestionar sus talentos y habilidades. Me gusta pensar en lo que falta de mi carrera, porque sufro un poquito de lo que dicen el síndrome del impostor. Sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy, o tan hábil, inteligente, creativa o tan talentosa. Confesó ante las cámaras. El síndrome del impostor, también llamado fraude percibido, de acuerdo con Pauline Clance, psicóloga y también creadora del término, es un patrón de pensamiento y comportamiento en el que las personas dudan de sus logros y sienten que no merecen el éxito que han alcanzado. Implica sentimientos de inseguridad e incompetencia personal. En otras palabras, refleja la incapacidad que tienen las personas, incluso las más talentosas, de atribuirse sus propios logros. Quien padece de síndrome del impostor, tienden a tener la sensación de no estar a la altura de sus propias capacidades, de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces. De ser impostores, un fraude, aun cuando han demostrado ser muy talentosas, lo que hace que no puedan atribuirse sus logros como propios. ¿Ustedes sabían de la existencia de este síndrome, amigos? Déjenmelo saber en los comentarios. Según contó la intérprete de Hips Don't Lie en la entrevista, más que frenar su carrera artística, el síndrome del impostor le ha dado alas para redescubrirse, explorar y dar lo mejor de sí. Quizá esta pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar, agregó la cantante, quien se encuentra en Boca de Todos tras el lanzamiento de TQG el 24 de febrero. Como si fuera poco, la barranquillera también se refirió a su naturaleza inquieta, que la ha llevado a cosechar varios logros en su carrera musical. Tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si realmente aún me queda ese talento, si no ha desaparecido. Eso es lo que hace que tenga ganas de volver al estudio de grabación, hacer más música, y ahora tengo más ganas que nunca. A pesar de que no siempre puede mantener el mismo ritmo, y esa motivación de manera constante, Shakira tiene muy en claro que su destino está dentro de los escenarios y en el canal de la música, aunque no siempre se sintió de esa manera y su mente le jugó pequeños trucos. Con la carrera yo creo que nos pasa a todos, que nuestras profesiones, nuestros oficios, siempre hay momentos de la vida que hay un poco de amor-odio. ¡Oh, ay, qué pereza! Creo que imaginaba que a mi edad iba a estar en una finca criando pollos, ordeñando vacas y viendo crecer a mis hijos. Comentó Shakira. También enfatizó en que ahora tiene más ganas que nunca. La vida ha decidido colocarme en posiciones, a veces incómodas, para darme un entendimiento de cómo viven los demás. He vivido la riqueza, he vivido la pobreza, he vivido la discriminación, el prejuicio. Añadió. Siempre estoy cambiando mi punto de vista, siempre estamos evitando el dolor, pero resulta que el dolor es parte de la vida. Agregó. También señaló que ahora tiene más confianza en la vida. Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte, hay que tener fe, fe en uno mismo. Finalizó. Y si bien la cantante no culpa Piqué de su síndrome, sí considera que su separación afectó en cuanto a su enfermedad, ya que ella admitió ser bastante dependiente emocionalmente de un hombre. Y aunque no mencionó el nombre de Gerard, era evidente que se refería a él, pues por más de una década estuvo a su lado. Además de que tras su confesión indicó que luego de su separación, ha empezado a sentir que se basta con ella misma, porque cuando una mujer tiene que enfrentar las dificultades de la vida, sale fortalecida. Y aunque el fenómeno del impostor no es un diagnóstico oficial incluido en el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, los psicólogos y otros reconocen que es una forma muy real y específica de duda intelectual, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología. En algunos casos, se hace necesario buscar ayuda de especialistas. A la lista de confesiones que hizo Shakira en la entrevista se suma la dependencia emocional, que, según ella, experimentó por los hombres. Actualmente, dijo, se siente más completa y segura de sí misma. Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que ser más fuerte que una leona, comentó la intérprete colombiana. Esa fortaleza es producto de vivir un duelo, de asimilar la frustración y de aceptar los cambios. Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera, también comentó la colombiana. De grande empecé a fabricar mi propio final feliz, pero de alguna manera yo creo que la vida ha decidido siempre colocarme en posiciones a veces incómodas, creo que para poder darme un entendimiento de cómo viven los demás. A veces siento que he vivido más de una vida, como el gato, y estoy en mi sexta o séptima vida. Y es que, con el paso del tiempo, Shakira ha aprendido el significado de la vida, pues se ha encontrado en escenarios tan contrastantes y diferentes que son lo que le ha llevado a madurar y comprender diferentes perspectivas del mundo y de sí misma. Si algo tiene muy en claro Shakira, es hacia dónde va y definitivamente ese no es un camino a la inversa, pues se siente con más confianza, fuerte, resiliente y con una fuerza que hace algunos años e incluso meses no poseía. Voy de su vida, voy de su vida, pero ahora ya tengo más confianza en mí misma. Eso, lo duro, lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentar situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia. Yo no sabía que podía llegar a ser tan fuerte, siempre creí que era más bien frágil, y es verdad que tengo un poco de todo, pero hay que tener fe en uno mismo. Finalizó la intérprete. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que seas tan resiliente como la colombiana, y también recuerda darle like. Hasta el próximo video.